Los MECs anunciaron que le han otorgado un contrato de ligas menores al infielder colombiano Dilson Herrera. El pacto incluye una invitación a los entrenamientos de primavera con el equipo grande. Herrera, de 24 años de edad, ha disputado 102 partidos en la Gran Carpa, entre tres campañas con los rojos de Cincinnati y los MECs de Nueva York. En el 2018, batió .184 con 5 dobletes, 5 vuelas cercas y 11 empujadas en 53 encuentro en las mayores, una marca personal con el club de Cincinnati. En su carrera de grandes ligas, Herrera lleva promedio de 203 con 8 dobletes, 2 triples, 11 cuadrangulares y 28 remolcadas. En ocho campañas en liga menor, el colombiano ha bateado 295 con 162 dobles, 26 triples, 76 cuadrangulares y 378 impulsadas en 702 partidos. Pa' que te interes con Raquel Infante.